¿A ti qué te parece esta iniciativa? Pues la iniciativa es muy buena porque estamos inundados de plástico, de basura y a veces no sabemos qué hacer con todo esto y esta sería una parte de la solución. ¿Usted cree que acá en Barranca Bermeja deberían implementar esto, pero ya de verdad las máquinas? Claro, debería haber en cada parque, en cada lugar público una máquina de estas. ¿Qué tanto cree usted que tienen cultura de reciclaje los barranqueños? Pues muy poca, porque se nota uno que todo el mundo saca la basura y ni siquiera se recicla en la fuente que es en la propia casa. ¿Qué te parece esta iniciativa de un dispositivo electrónico? Para reciclar y que a cambio te dé algo como un premio por reciclar. Me parece una buena iniciativa porque desde los más pequeños hasta los adultos tenemos que tener esa iniciativa pues de tomar cualquier reciclaje y separarlo y llevarlo. Tener este dispositivo llama la atención a muchas personas, tanto a niños como a adultos para que lo hagan y no tiren las botellas o cualquier otro residuo en la calle y también nos ayudaría en la limpieza. ¿Creería usted que es bueno que acá en Barranca Bermeja, pues desde la alcaldía y eso, implementen como dispositivos electrónicos en diferentes sitios de la ciudad? Sí, me parece una buena idea. Una buena idea porque, como te dije anteriormente, es una iniciativa para los grandes, los pequeños. Bueno, ¿y cómo ve usted a la ciudad de Barranca Bermeja con respecto a reciclar, a cuidar el medio ambiente? En la actualidad he visto que sí lo están haciendo, aunque les falta, la verdad. Sí les falta bastante, pero pues ya se ve como es esa iniciativa de ir reciclando. Gracias. ¿Cómo ve usted esta iniciativa de un dispositivo electrónico para reciclar? No, me parece muy interesante, sobre todo por lo llamativo que es, los niños van generando esa cultura de reciclar y recoger todo lo que encuentren y es muy llamativo. ¿Cree usted que a Barranca Bermeja le hace falta cultura con respecto al reciclaje? Bastante, sí le hace falta bastante. Entonces, a veces uno va a las calles y ve que, por ejemplo, la gente que dan los carros saca la mano y tira al plástico, al piso, a la carretera, entonces se hace falta bastante cultura. Eso, ¿qué opina usted con respecto a que desde la alcaldía o desde las entidades se implementen como estos dispositivos electrónicos en diferentes zonas de la ciudad? Sí, sería bueno como llevar ese proyecto para que donde uno vaya a todos los parques uno encuentre un dispositivo de esos para que uno no estar buscando por ahí una caneca y ver el dispositivo que es llamativo a la atención y echar el plástico en el dispositivo. Gracias. Gracias.